Buenas tardes, Yami Rivas, tal como lo avanzas, esta mañana en un recorrido que dio la ministra Rosario Turner por el Hospital San Miguel Arcángel, se refirió a estos temas precisamente, y es que recordemos que durante el fin de semana se registró un aumento significativo en la cantidad de casos de COVID positivo, que generó precisamente dudas en la población sobre esa incertidumbre que crea el no tener las listas correctas o en el momento oportuno, y precisamente algunas personas especulaban en que el Ministerio de Salud estaba ocultando información. Sin embargo, la ministra aclaró que en aras de la transparencia, estos casos positivos que resultaron del fin de semana fueron unos muy específicos y que algunos, o ese aumento que generó este fin de semana se debía a casos que no estaban registrados en días anteriores por una serie de problemas o inconvenientes que tuvieron a la hora de registrarlos. Pero vamos a escuchar la explicación que diera más temprano la ministra Rosario Turner en torno a este tema. Adelante. Precisamente por la transparencia con que hemos querido manejar esto, nosotros hemos salido a decir, hay 1.400 pruebas que están pendientes de reportar. Porque si uno no la reporta en el momento en que se tomó la muestra, después puede quedar como que hay un boom de casos. Entonces, lo que nosotros dijimos, hicimos un corte, esto está pendiente para atrás y vamos a dar los reportes nuevos por día. Las cifras las señalamos, el remanente que había, porque en el momento, de hecho ayer tuvimos información de las autoridades informales de la Caja del Seguro Social, que prácticamente la cantidad que tenían retrasada la han podido procesar porque ellos también pusieron mucho empeño de poner sus cifras al día y yo tengo que reconocerlo. Pero lo hicimos por transparencia decir la cifra. Y también tengo que señalar que, por ejemplo, Estados Unidos ha tenido reportes de su cantidad de cifras, a veces cada 4, cada 8 días. O sea, nosotros no quisiéramos tener una demora en el momento que se toma la muestra al momento del reporte, pero cada día se dan más casos, hay más complejidad en el manejo de las cifras. Entonces, por eso puede haber una tardanza. Pero una vez que la persona está detectada como sospechosa, se toma la medida epidemiológica que se quede en aislamiento. Y eso es lo importante, quedarse en casa para evitar que otras personas puedan propagarse el virus. Por parte de la Caja del Seguro Social se explicó que este acumulado de pruebas que no habían sido registradas corresponden básicamente a segundas y terceras pruebas de pacientes que están en el proceso de recuperación de COVID y no necesariamente corresponden específicamente para primeros casos confirmados. Importante mencionar también que la ministra se refirió a esa información que se difundió durante el fin de semana de la posible fecha de reapertura del segundo bloque de actividades. Y esto tras unas declaraciones que se le atribuye a un miembro de la Comisión Asesora del Ministerio de Salud. Sin embargo, la ministra aclaró que todas estas decisiones relacionadas a la apertura de las actividades deben ser tomadas en consenso en los consejos de gabinete en conjunto con el presidente de la República, donde se exponen precisamente todos los datos necesarios para que la Comisión o Ejecutivo tome en cuenta para decidir si es el momento oportuno para abrir los bloques. Vamos a escuchar declaraciones entonces de la ministra en torno a este tema. Adelante. Mira, yo creo que ese tema de los bloques es muy importante porque cuando nosotros hemos tenido reuniones no solamente con la Cámara de Comercio, incluso con nuestra propia Comisión Médica que nos acompaña para toda esta toma de decisión, esto no es una decisión que toma exclusivamente mi persona, es un equipo que nos acompaña desde el punto de vista asesor, pero también nosotros vamos a la mesa económica, analizamos todos estos aspectos. En el tema de los bloques se ha planteado que cada 14 días se pueda evaluar cómo es el comportamiento no solamente del RT, que significa el número de reproducción que tenga el virus, sino también la capacidad instalada del sistema sanitario, o sea, cuántos ventiladores tengo disponible en esa área, cuántas camas de UCI tengo disponible en el área. Entonces, eso más la capacidad que tenga de tomar muestras para detectar casos, son unas variables súper importantes para decidir si se puede abrir o no se puede abrir. Entonces, me parece a mí que esa decisión, las mediciones se hacen los días martes, se entrega al gabinete, y en el gabinete nosotros presentamos la recomendación de la Comisión. Ayer en la reunión que tuvimos con todos los asesores, dimos una recomendación, a veces cuando tenemos acceso a los medios adelantamos una información y yo creo que eso no se debe dar, y ellos están conscientes de eso porque ellos nos han acompañado vehementemente a salvar esta crisis, pero ese tema en el tema de comunicación no es bueno adelantar pasos porque crean expectativas y también la credibilidad de todos, de la Comisión y todos se presta ruido innecesario. Bien, la ministra también recomendó al sector empresarial a que no esperen el anuncio de la próxima apertura de los bloques para prepararse en relación a la prevención del COVID, sino que por eso ya con antelación se ha explicado y se ha anunciado cuáles son las medidas que deben implementar las empresas para que puedan abrir su actividad comercial y que no esperen a última hora para cumplir con estos requisitos y que por supuesto el Ministerio de Salud estará vigilante de que todas estas recomendaciones se cumplan para que se vuelva a la nueva normalidad. A esta hora ya me regreso contigo con más información en nuestros estudios centrales.